El Deportivo Cali el año siguiente tiene un gran desafío que es aparte de clasificar, pelear por el campeonato como tiene que ser siempre acá en una institución como esta la presión a medida que los resultados no se van dando cada vez va a ser mayor estamos en una institución grande que requiere de logros y de éxitos ¿Cómo le llega a esa posibilidad de que usted lo siga en el Cali? Mucha tranquilidad De parte mía, obviamente de mi familia, preocupación porque el niño tiene que terminar en junio el colegio, no se quiere ir es bravo a veces cuando tu familia está un poco inquieta por todos los rumores, por todas las cosas pero en el caso mío, tranquilo, personal, muy tranquilo Gustavo, ¿qué ha generado tanto malestar e inconformidad en los directivos del Deportivo Cali? En cuanto a un posible comportamiento de su parte, fue con el entrenador ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Mire, le voy a decir muy clarito tuve una charla de hombre a hombre con el entrenador como la tuve con Julio Comesaña como la he tenido con varios entrenadores en mi trayectoria jamás tuve una pelea, jamás tuve una discusión jamás le falté el respeto a nadie así que de mi parte, muy tranquilo sé que hice todo lo mejor hasta el momento por el Deportivo Cali no solo en lo personal sino con mis compañeros y con el equipo me tuve que bancar muchas cosas como la vez pasada cuando Fernando sale del equipo que también me habían dado por salido antes de que empezara a jugar con Comesaña en el último ciclo también ya me habían dicho que yo me iba ahora también el rumor de que me voy tuve que hacer un contrato de 15 días no tuve ninguna objeción para poder jugar la liguilla tuve una opción de 700 mil dólares de China el día antes del partido con Tolima cuando estaba jugando en la liguilla me podía haber ido ese mismo día pero quedaba muy mal con la institución, con mis compañeros sobre todo con la gente que me ha dado un camino impresionante acá y mi familia estaba muy contenta y estaba muy contenta en Cali entonces creo que he hecho demasiadas cosas para respetar una institución y obviamente quiero que me respete a la misma yo primero que nada estoy muy conforme, muy agradecido con todo lo que significa Deportivo Cali porque fue el equipo de Colombia que me abrió las puertas después hay, uno puede decir que el Saku hizo pocos goles desde que llegó 16 goles más o menos, un año y medio pero claro, si vos pones partido jugado, jugué bastante, pero en minutos jugado muy poco entonces no tuve la continuidad que he tenido en todos los otros equipos que he jugado en mi carrera ¿Qué motivo ha gustado Luis Caizacú a seguir aportándole a este equipo? a seguir a este equipo aparte de la familia? No, no, realmente el deseo máximo mío hoy en día es salir campeón con este equipo ¡Gracias! y